Aquella noche que fingiste darme la felicidad, aquella noche que te di mi vida para luego llorar. Aunque el compositor Noel Estrada Suárez nació en el pueblo de Isabela en 1918, se crió en San Juan, ciudad que le dio renombre a través de la más conocida de sus canciones, En mi viejo San Juan. En realidad esta composición conocida en todo el mundo fue la respuesta a una solicitud de su hermano, que se encontraba destacado en Panamá con el ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Dicen que Noel Estrada la escribió sentado en un balcón en el viejo San Juan, mirando el mar. Se grabó por primera vez en 1943, por el trío vegabajeño. Después, cientos de versiones, entre las que se incluyen las de Libertad Lamarque, Marco Antonio Muñiz, Felipe Pirela y Javier Solís, entre otros. Se convirtió en uno de los himnos musicales de Puerto Rico. Desde luego lo es, de la ciudad de San Juan, desde que su alcalde en la década de los 70 emitiera una ordenanza municipal declarándola así. No fue la única canción que compuso. De hecho, más de 600 composiciones en todos los géneros musicales, aunque tan solo se conocen unas decenas. El cancionero navideño de Puerto Rico cuenta entre sus clásicos, composiciones de Noel Estrada, que fue declarado hijo adoptivo de la ciudad de San Juan. El gobierno español le concedió la cruz de caballero de la orden de Isabel la Católica en 1972. Es curioso que, frente al reconocimiento popular en el campo musical que tuvo a lo largo de su vida, se desempeñó profesionalmente como jefe de protocolo y etiqueta en el Departamento de Estado durante 35 años. Sin duda, el nombre de Noel Estrada va a estar siempre ligado al título de En mi viejo San Juan. Puerto Rico, tras mi larga ausencia, hoy vuelvo a tus tierras a cantar feliz. Tu noche de estrellas me recuvenece, mis viejas quimeras vuelvo a remozar. Y al volver al San Juan de mi infancia, se inspira mi alma para cantarte así. Puerto Rico, perruño adorado, qué romántico y lindo te ves. Tus campiñas, tu cielo, tus playas, son estampas de un poético edén. Puerto Rico, en mis sueños de boca, cada vez que estás lejos de mí, con el alma en sus miros te añoro, y por eso hoy regreso a ti. Puerto Rico, precioso te adoro, y sin ti ya no puedo vivir. Puerto Rico, en mis sueños de boca, cada vez que te alejan de mí, cada vez que te alejan de mí, con el alma en sus miros te añoro, y por eso hoy regreso a ti. Puerto Rico, precioso te adoro, y sin ti ya no puedo vivir. Puerto Rico, precioso te adoro, y sin ti ya no puedo vivir.